Ojalá que llueva Y al sur una montaña de verro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto ayunco Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Oh, a la que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batatas y fresas, ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo